Uno de los artistas de los cuales yo quería reaccionar era John Zeta, o John C, como quieran llamarle, obviamente John Zeta. ¿Por qué razón chicos? Porque la verdad es que había escuchado a muchísimas personas hablar de lo bueno que era, lo genial que era, etc, etc. Y si bien yo lo he escuchado, es diferente escucharlo a reaccionar, a opinar cómo está la pista y obviamente hablar sobre sus rimas y cómo va todo este contexto, ¿no? Así que vamos con todo chicos, porque hoy vamos a reaccionar a John Zeta, Alexa Kim, entre paréntesis, la matriarca, durante coach Pizarrap, Pizarrap, huevón. Está Pizarrap se dice, ahí dice Pizarrap, ¿qué quieres que le haga, huevón? Vamos con todo chicos, ultra mega genial, fabuloso like, bajamos la música de fondo, ok. Y vamos con todo chicos, porque hoy vamos a reaccionar a nada más ni nada menos. Pizarrap, capítulo 1. Ya, ok, partimos con base trap, ok, con un reverb bastante fuerte de fondo y con unos, unos snare, con filtro. Oh, y unos claps. ¡Qué hijo puta que está eso! ¡Claro que sí, qué buenísimo! ¡Huevón! Es que escuchan el bajo, eh. Para mí es que ustedes no van a escuchar ni una hueá, pero vale con todo chicos, porque quiero que escuchen el bajo, eh, está genial, mira. ¡Huevón! ¡Niki Yam Yam Flow sanador! ¿Ya? Oh, genial, weón Está fuego, tío ¡Está fuego! ¡Vamos! ¡Ay, soy el líder como Jeico! Jeico es el líder, ¿ya? Buenísimo La verdad es que la letra me la voy a aprender acá Claro que sí, hasta que se acabe el mundo O sea, nunca en la vida me voy a aprender la letra completa Pero tiene un flow HDP Eso hay que aceptarlo, chicos Claro que sí ¿Quién sabía que iba a escribir la Biblia completa Con todo el abecedario reggaetonero En una canción, weón ¿Listo? ¡Hasta Blackpid salió, weón! Ay, qué bueno, weón Qué buenísimo Esto sí que es una buena rima Vamos Ahí se viene la chica, ¿no? Ahí se viene la chica Fronteame, dale Dale con todo Dale que no soy yo Ya, esto es lo mismo que Rimo anteriormente O sea, prácticamente estamos pensando Sintiendo que esto puede ser el coro, ¿no? Yo le digo el coro porque toda la canción está muy No sé Speed Rápido, ¿no? Listo ¡Oh! 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 No sigo Q Pero con mi parra te hablo y te tiro Vuelvo y te restillo Sí, jalo el gatillo Te hago revueltillo Todo con el martillo, weón ¡Oh! ¡Qué forma de rimar, weón! Me gustó Me gustó Claro que sí La cancha abrió sin tener anillo Siempre rompo en un barquillo Y no es que nos quiera hablar Que nos quiera contestar Es que el iPhone está bien malo Y nos quiere notificar Oye, corillo Aquí somos los Eso, weón Échale rada, concha De su madre Vamos, a todos Para que se explote mi vida Que se explote el celular Anyway No fumo, pero dame de esa zeta Que hasta el mazano Quiera arrebatarse, coño, zeta Dame de esa zeta Dame de esa zeta Dame de esa zeta Acá, aquí tiene No, no, no Olvídense Ya, ya, ya Esta hueva es que Ok, ya Dame de esa Ya Quiere, nos vamos a calmar Es que está muy Está muy cabrona Está muy buenísima La canción, weón A mí me encantó Pizza Rap, weón Si tienes más miedo Llama al Chapulín Con razón está la ¿Cómo se llama? La captura del Chapulín Como con la Chilindrina, weón Y ahora mismo podrá ayudarnos No ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado? Hoy voy a fumar como televisor viejo Sin control La vapor, pol, pol Si acaso Dos panas, doldor Niki, yan, yan, flow Ganas, doldor Tú eres lento Flow, caracol, col, yo Muy rápido Como polvo Un rayo, kaboom Como doldor Un rayo Tenemos Tenemos al Chapulín colorado Rimando, weón Ok Ok Es buenísimo esto porque Nos queda el contexto Bastante largo De qué significa Rimar ¿Significa rimar Simplemente hacer calzar Una palabra con otra Y ya está? ¿O Directamente cuando estamos Rimando Y en versión Rap Significa Crear una historia Ciertas oraciones Que den como contexto Algo general Que se está hablando O entra todo Entra lo que sea la rima ¿Qué opinan ustedes chicos? Claro que sí Puede salir en una rima El doctor Chapatín Con Con Chespirito Y el chavo del ocho Y la huevada Que sea porque rima La verdad que No sé ustedes Pero yo me la estoy gozando Weón A mí me encanta Incluso siento que puedo decir Cualquier huevada Y nadie lo va a entender ¿No? Puede ser Dijo promesa Promesa como Vale está la que lo interesa Leviso al viejo Sin control La vapor Por por si acaso Dos paladores Dos niqui Janjan Pro ganador Tú eres lento Flow Caracol Yo muy rápida Como gol Un rayo Cabo Un rayo De sol Ando coño Se está quemando Una zeta Ya no se lanza La hora Escolbeta La favorita La neta No sé si me cachas Puñetante Ay me gustó Weón Pero Es que tengo que parar Esto weón Me va a llevar El copio La que la vieron Debe decir Usted es DJ Quiere decir Dese vuelta Porque ahí está Copierre Pero hasta las pelotas Ya Una de mis mejores Perdón Es que había hecho Un remix Referente a esa canción Pero Una de las De las canciones Que más me gustan A mí Es Fuera del planeta De Randy Con el hoy Lejos Por la pista Por muchísimas cosas Impresionantes Ella no es normal Buenísimo Sin enseñar El culo Y las tetas Pancha Plancha Con cuatro planchas Alesa Entra Por la puerta Ancha Cualquier ritmo Aquí se cacha Para mí Un deporte Como lebrón En la cancha Con este flow Lo llevo al trote Quiero los carros El lote El clavo lleno De paquilingote Llenar el pote No voy a parar Hasta que llegue al tope Voy a fumar Con el televisor ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Se puede arribar con la huevada que sea? ¿O tiene que estar dentro de un contexto? A mí me pareció genial Yo supe que todos son muy rápidos Nicky Jam tiene un flow Claro que sí con todos La matriarca ¿Oíste cabrón? Pizarra Pizarra La coche de su madre Me gusta hueón Y déjenme su comentario ¿Qué opinan ustedes? ¿Le gustó? ¿O no le gustó? No sé si no le gustó La verdad es que a mí me encantó Me encantó John Z Me gustó Me gustó el flow Que tiró La base Bastante simple Tenemos un semi-plugged Que no es plugged Tenemos En este momento Me parece que había un Un string ¿no? No, no, no En la canción no había string Pero sí había momentos En los que obviamente había mucho filtro Le ponían un filtro de fondo Y eso podía sonar en el cuarto tiempo Como string Recordad que en el cuarto tiempo Al octavo Es cuando cambia obviamente Normalmente la base O la rima en sí Entonces A veces se puede confundir Como finalización Pero bueno Me pareció genial Sobre todo el bajo Que lo encontré Bastante potente A un trap Como los tiempos de antes Pero Bastante Rapeado ¿No? Un trap Bastante Rapeado Muchas rimas Me lo voy a aprender De aquí a la China Quizás nunca en la vida Ah, ya estoy rimando ¿Qué voy a hacer? ¡No, gente linda! Bueno, ahí Chubay Deja su coment... Deja ese comentario Y ponele ahí El suscribirse No sé si esa huevada De botón funciona Pero dale con todo, chicos ¡Adiós, gente linda! ¡Adiós, gente!